One trick, it's a it, fin, free, word, prestemes and plugins. Noti tarde, el sensación del reggaetón colombiano, Maluma, compartió en sus redes sociales un afectivo video junto al destacado exfutbolista argentino, Diego Maradona. En Instagram, el artista preguntó en tono jocoso y con el ceño fruncido, si alguien conocía a ese hombre. Las celebridades parecían estar en algún restaurante, y entre risas, el exfutbolista plantó un beso en la mejilla del parcero. Que viva Argentina y Colombia, los queremos mucho, dijo finalmente el cantante. Fuertes críticas el video que ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones también generó cientos de comentarios. La mayoría de las críticas, fueron de fanáticos que consideraban que Maradona, manchaba la imagen, del colombiano, lee también, Maluma fue víctima de milionario robo en Rusia. Ustedes pueden encontrar un propósito de abuelo en Rusia. Ustedes pueden encontrar un nuevo nof静ido de android y apps.